Me he venido a salvarme Y a todos los conjuntos Y los heredos de mi padre El día que mi reina siguió Y a todos los conjuntos Y a todos los conjuntos Cantaron los Luis Señores Que se amaneció Y a la luz el día no vio Levante de mañana Miran que ya amaneció La iglesia del cielo, cristiana, margeno Para saludarme y otra para decirle adiós Cuatro parejas